Y que onda banda, aquí Rizal y sean bienvenidos a este nuevo video de comenzando en Deep Vida Light Ok, en el video pasado mencionamos que vamos a llevar a Claudette al nivel 40 para desbloquear la autocuración Ya la tenemos, hemos estado jugando un poco con Mech para también desbloquear la adrenalina También vamos a llevar a esta superviviente al nivel 40 que lo vale, en serio vale mucho la pena Habiendo mencionado esto, tenemos una build ya podría decirse que muy buena para alguien que solamente ha jugado con dos supervivientes Tenemos el sprint, adrenalina, autocuración y escalofríos En serio esta build es muy pero muy buena para jugadores nuevos Por otro lado, llevamos de equipo lo que es el botiquín por si acaso es necesario curarnos más rápido alguna ecuación, ahí está Fuera de esto vamos a ver a los asesinos y cómo vamos con ellos Ok, aquí están Al nivel 30 solamente tenemos al trampero, casi no hemos jugado prácticamente nada Lo llevamos al nivel 30 para conseguir la fuerza brutal Y el siguiente va a ser el pueblerino Que lo tenemos que llevar al nivel 40 para desbloquear las manitas Bien banda, habiendo mencionado esto, primero vamos a jugar una partida con Mech Y después vamos con nuestro buen amigo el pueblerino Comenzamos Ok banda, eh, how don't feel Honestamente este es un mapa que sí me gusta así que vamos a ver qué tal nos va Ok, solo aparece un generador por aquí ¿verdad? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué siempre que aparezco cerca de donde se supone hay un generador no aparece ni madres? Bueno, es lo que hay Ok, por cierto, eh, nos terminamos cambiando el botiquín que les mostré para ponernos la linterna Ya que quiero practicar un poco más con la linterna ya que hemos subido un poquito mal yo Ok Es la cazadora Esperen un poco, sin miedo al éxito banda Y ahora sí, salemos hechos madres Buenas Vámonos de aquí Y hay que intentarla quitar un buen rato ¿Viene conmigo? Ok, no sé si venga, creo que no No, no va a venir con nosotros O sí Ok, ahí está, vámonos de aquí Perfecto, perfecto, perfecto Apenas ya alcanzamos a girar Eh, ahí viene por nosotros Hay que tener cuidado aquí Genial Intentar dar un linternazo Bien, 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 vámonos, 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 vámonos Ya les digo banda, soy un poquito mal yo con la linterna así que apenas estoy practicando Y dejo de seguirnos, ¿verdad? Creo que sí Bien, 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 bien Por otro lado Eh, quería platicar con ustedes Estaba viendo en un grupo de Facebook Donde había unas personas que se estaban quejando de los que llevamos autocuración en la build Dicen que es una perk mala y que te hace perder un montón de tiempo curándote Ok, aquí va lo que yo les digo, lo que yo pienso respecto a eso Es cierto que hay mejores perks que la autocuración Sin duda alguna, hay perks mucho mejores Pero Eso es más que nada tomando en cuenta de que lleves un buen tiempo en el juego De que ya sepas quitear, de que sepas loopear Pero para hablar de un nuevo jugador Creo que la perk autocuración es una de las mejores ¿Por qué? Vas a aprender a quitear Vas a aprender a loopear ¿Y qué mejor hacerlo mientras tienes toda la vida? Es más fácil, tienes más confianza, resistes un golpe más Banda Cuando vas instalando el juego, quieres aprender a jugar No quieres irte directamente con lo mejor de lo mejor en cuanto a habilidades Porque no te van a servir No les vas a sacar la máxima utilidad En cambio Una build con autocuración siempre va a venir bien para nuevos jugadores Porque aunque te tardes en curar, es cierto, vas a perder tiempo Pero Vas a aprender a quitear con mayor facilidad, más cómodamente Ok, vamos a terminar este generador Y de lujo Vamos a darnos el lujo de gastar el sprint por el hecho de que la cazadora ya está siguiendo a otro compañero Ok No sé exactamente dónde esté Oh, tiene que estar por aquí cerca Sí, what the fuck ¿Qué onda con ese golpe tan raro? No cheñol No cheñol Ok, ok, ok ¿Qué onda con esa cazadora? Es un poco extraña ¿Viene por nosotros o no? Sí viene por nosotros, vámonos Ok, vamos a ir otra vez a Zapalet Que con el chiste ya Perfecto Y linternazo Genial, vámonos de aquí Ok, tengo la suerte de que logro darle con la linterna antes de que ella me dé el golpe Cerrado, abierto Un totem Perfecto banda Con el chiste nosotros no lo estamos haciendo nada mal Pero no me gusta Pero no me gusta que Lo siento, me asusté Ok, hay un mil Vámonos de aquí Vámonos de aquí Ok Bien, vámonos Ya hasta se me olvidó lo que les estaba comentando Ok, 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 ok Ahí está la cazadora Y ahí viene Sentí esa hacha rozándome las nalgas banda Ok, ahí viene En serio, ¿qué le hice para que me odie tanto? Sí, ahí viene Perfecto, vámonos de aquí De ser necesario le tiramos a Zapalet Y golpeó a alguien más Ok Lo bueno es que ya solamente quedan dos generadores Así que está bien, así está bien Ok, tenemos nuevamente el sprint Y saben qué, vamos a correr Después de todo la cazadora está buscando a otro compañero Ok Por acá Este está acá arriba supongo Ok, ya lo están haciendo Y... Me pregunto si habrá hecho el generador que está acá abajo No, no está ¿Qué onda con este spawn tan loco de generadores? Ni siquiera está el totem que aparece aquí En serio ¿Qué spawn tan raro me tocó? Ok, hay otro totem ahí Y... Vamos a darle prioridad a la antena Normalmente Lo que se recomienda Es que utilicen No, no que utilicen Sino que rompan todos los totems que vean Para así evitar El noet de al final Para que el cazador no los derribe con un golpe al final Pero Si este es el caso De que ya solamente quedan dos generadores Estaban haciendo uno por allá Y yo voy a hacer el último Es mejor que dejen los totems Por si acaso hay noet Hay más probabilidad De que Si acaso hay noet Se encienda el que está junto a ustedes Por eso nosotros no lo vamos a romper Ok No sé por qué no rescatan a nuestro compañero Pero no pasa nada Vamos a Reparar este generador Y después Vamos a romper el totem En serio ¿Por qué nadie lo rescata? Va a pasar de la mitad Me dan ganas de ir a rescatar a mí Pero es que está un poco lejos Y además había Compañeros más cerca Bueno Tiene que haber compañeros más cerca de ley Ya, ya rescataron Porque nosotros estamos en la otra esquina O sea Tiene que haber alguien más cerca Sí o sí Perfecto Y ya vamos a terminar este generador De lujo ¿Saben qué? Vamos a correr No me voy a guardar el sprint tanto Porque Después de todo Ya estamos por terminar De decodificar todo De reparar todo Buenas Ok Apenas va como la mitad Ok Otro totem aquí Y vamos a intentar rescatar Bien, bien, bien No se nos activa escalofríos Eres libre Vientos Ven cabeza de rábano Oh, no, 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 no Es cierto No vengas What the fuck? Esperen ¿Qué rayos acaba de...? ¿Qué? ¿Cómo chingados? ¿Qué mierda acaba de pasar ahí? Ok, aquí había un totem Vamos a ver si nos encendió En serio No había un totem aquí Creo que me perdí Banda Sí, ¿no? Sí, me perdí Ok Trampilla abierta El totem tendría que estar por aquí Entonces Sí, nos encendió Y ya abrieron la puerta Oh, la cazadora Cerró la trampilla En serio ¿Qué onda? Me perdí, ¿verdad? Sí, me perdí Bueno, tampoco Ese totem tampoco estaba encendido Así que no pasa nada Entonces Una puerta Tiene que estar Hacia acá Bien, 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 bien Qué partida tan rara En serio Mínimo pudimos llegar Un par de veces A la cazadora Y eso ya es una ventaja Para nosotros Vamos aprendiendo, banda Vamos aprendiendo En serio ¿Dónde rayos están Las puertas de salida? Esto es algo Que me saca mucho De onda este juego Que los mapas Nunca son iguales Y supongo Que la otra puerta De salida Tiene que estar De aquel lado, ¿no? En serio Me saca un montón De onda Por ejemplo La última vez Que jugué En Haddonfield Las puertas No estaban En estos lugares Estaban en otros Ok, ya solamente Quedo yo Vámonos a la chingada La finca Macmillan Bien Pienso que es una Es un buen mapa Para jugar con Hillbilly Ok, compañero Seguramente no saben Que tengo acecho letal Así que vamos Para allá Bien, bien, bien Lo malo es que Esa perk Ya quedó totalmente Inutilizada Después de haber hecho esto Hola, compañero ¿Qué haces? Acecho letal Mejor perk Ever, banda Ok Y aquí te quedas Bien, tenemos una Wild un poco peculiar Pero porque no tenemos Más opciones Prácticamente Llevamos Hijo de la luz Manitas Y acecho letal Ok, vamos a recorrer El mapa A ver si encontramos Otro superviviente Por aquí Buenas No hay nadie No pasa nada No pasa nada Sigamos buscando Oh, motosierra Úsate Ok Nada por aquí Y ¿Habrá alguien aquí? Tampoco En serio Buenas El serruchos Me llamaban Fenming ¿Qué haces aquí Compañera? No Mamen Me siento un poco Abusivo Anda Ok No pasa nada Tú te quedas aquí Y vamos a poner La Fenming En otro gancho Ok Ya 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 Debo dejar de reírme Bien Y fuera de esto La van a tener difícil Porque ya están un poco En desventaja Y además Tengo Manitas Vamos a ver Seguramente Se quedaron En aquel generador Reparando Y Buenas Ok Si había alguien aquí Si había alguien aquí ¿Quién era? Es Creo que es Meca Ok ¿Sabe lo que hace esta mujer? Bien 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 Preparamos la sierra Y le damos Oh Lo que faltó Banda Oh 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 Ok Ya les dije Por lo visto Esta mujer Si sabe lo que hace Pero vamos primero Por ella entonces Genial Ok No quiero hacer Tuneleo Así que Vamos a dejar Que ese duke se vaya Supongo que Voy a rescatar Pero no pasa nada Ok Ya rescataron Y vamos con la sierra Sin pensarlo Buenas Hola Feng Ming Creo que no pasó De la mitad Así que no pasa nada Si creo que Aún le falta Un cuelga Y ok Me están Reparando Generadores Vamos para allá ¿Cómo ¿Cómo te atreves A hacer eso Puerco Ok Y bien Se atiró Creo que si se atiró No No se atiró Puerco ¿Dónde rayos Se metió Ese cerdo Ok Creo que Vi un camino rojo Por acá Y Rescataron Allá Ok Honestamente No se Dónde rayos Se habrá metido Pero Vamos a Donde Rescataron ¿Cómo Pudo desaparecer Tan rápido Ese cerdo Bien Banda No nos la vamos A pensar dos veces Y Au Ok Aquí hay alguien Perfecto Bien 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 Ok Siguen en aquel motor Vamos para allá No voy a dejar que lo reparen Así de fácil Banda Y Ahora vamos Primero por él No te nos vas a escapar En esta ocasión Dwight Ok De lujo Por cierto En esta actualización Cuando metieron el cambio Del golpe básico Bueno Del golpe cargado Lo siento No se Me parece Un asco Los controles De los cazadores A lo mucho Y se salva El pueblerino Porque es más fácil Hacer el sprint Con la motosierra Pero fuera de eso Los cazadores Como tal Los asesinos Lo siento Como tal Siento que son Un asco Cuando tiran golpes Ok Notificación atrás Y se están curando En serio ¿Cómo se atreven A curarse En frente de mí? ¿Dónde se metió Esta? Ok Vamos a dejarla escapar Ok Creo que este es El cancho más cercano Y creo que ya Todos están en un cuelgue De hecho Esta mujer Ya se va a morir Si Ya se muere Si la cuelgo Ok Van a rescatar acá Y vamos por ese Dwight Que respetó Es que en serio Siento que No saben Cómo jugar Contra un Hillbilly O algo así Ok Aquí te quedas Compa ¿Y dónde Estaba metido El otro Dwight? Ok Aquí está ¿Por qué Vas agachado? ¿Qué Onda Con esos Compañeros? Bien Este Dwight Ya se muere Con este Cuelgue Y solamente Faltaría ¿Quién era? La Mech Ok Estaba por allá Bien Aquí menos Al menos Le doy a uno No, no le doy a ninguno Se rindió Este compañero No No se había rendido Y Vamos por esa Mech Ya para terminar Ok Voltea hacia atrás Compañera Bien 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 Y ¿No está abierto Por acá? Sí Hola Sabía Que te vendrías Por acá En serio Me siento Bien Abusivo En esta partida Tú te vas Para el gancho Y Vamos por el Dwight Estaba En la colina Cerca de este Generador Aquí está Perfecto banda Partidaza Con el Pueblerino La verdad Me sentí un poquito Muy abusivo No me repararon Ni un solo Generador Ok Ahí está Ya saben Si les gusta Este tipo de videos Si quieren más contenido De Deep Vida Light No olviden dejarlo Acá abajo En los comentarios Si no se han suscrito Háganlo Y dejen su buen Y poderosísimo Like Nos vemos En el próximo video Bye bye Música Música Gracias por ver el video.